Hola mi gente, les saludo a su amigo Alex Drale. Hoy vamos a aprender a hacer los patrones de un sombrero bucket hat de este patrón. Miren, fácil de hacer, sencillo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y toques la campana de todas para que YouTube te notifique cuando saque un nuevo contenido. Sígueme en Instagram como Alex-Drales. En la descripción del video dejaré el link. Sin más, nos vamos para el tutorial. Bueno mi gente, vamos a comenzar primero con la parte de arriba, que es la parte redonda. Para hacer este coco, vamos a hacer un cuadro de 17 centímetros. En los cuatro lados. Los vamos a cortar. Aquí después que cortamos, lo vamos a hacer de esta manera. Lo dividimos por la mitad. Con la yema de los dedos. Nuevamente doblamos y hacemos otro cuadro más pequeño. La mitad de 17 centímetros es 8 centímetros y medio. Eso es lo que le vamos a marcar en todo este contorno de esta parte. 8.5. Bueno, ahí lo cortamos. Aquí tenemos el primer patrón. Vamos a sacar el patrón de arriba, donde va el coco. Vamos a medir un rectángulo de 31 centímetros y 5 milímetros de largo y de alto que tenga 11 centímetros. Una vez que marcamos el dibujo, de una vez vamos a marcar 2 centímetros de arriba hacia abajo en ambos lados. Aquí dividimos la mitad de esta manera. Marcamos un punto y desde el punto hacia arriba vamos a marcar centímetro y medio. Centímetro y medio o un centímetro y cinco milímetros. Y aquí en esta parte, desde la izquierda hacia la derecha, vamos a marcar 2 centímetros y 3 milímetros en ambos lados. Y aquí trazamos una línea uniendo estos puntos. Y aquí vamos a sacar una curva. Aquí volteamos con el dedo para que quede igual. Lo mismo que hicimos abajo, lo vamos a hacer arriba, dividimos también mitad, un punto y hacemos otra curva. Esto significa que va doble, ahí va doblada la tela. Aquí solo viene con el aumento para coser medio centímetro. Y aquí tenemos la pieza de arriba. Cortamos. Ahora vamos a sacar el patrón de la aleta. Para sacar el patrón de la aleta de abajo, vamos a medir otro rectángulo que mida 39 centímetros. Por 15 centímetros a los lados. Aquí dividimos mitad. Y aquí dividimos mitad. Otro punto. Medimos. 19 y medio. Eso mismo colocamos acá, 19 y medio. Desde este punto hacia arriba de una vez marcamos 6.8 centímetros. Desde este punto hasta este punto vamos a marcar 5 centímetros y 8 milímetros. Acá igual. 5.8. Vamos a sacar la curva primero. Esta curva primero. Sacamos. Otro lado. 5.8. 6.8. 6.8. 7.8. Y ahora vamos a medir desde este punto hacia arriba. Vamos a medir 6 centímetros. Un punto ambos lados. 6 centímetros. Y aquí vamos a hacer una línea y acá otra línea. Unimos estos puntos. Este otro punto. Esta medida acá debe darnos 8.5 centímetros. Y esa cantidad es la que le vamos a colocar en todo el contorno. Y vamos a marcar 8.5. Luego unimos los puntos con una regla curva. Listo el patrón de la jaleta. Esto solo es coser 7 milímetros a los lados. Y en la parte de los lados, en estos puntos, vienen para coser 5 milímetros o medio centímetro. Lo cortamos. Y en la parte de la que va encima del coco, también deben cogerle 5 milímetros. Ya todo viene con aumento. Terminamos el patrón del buquet hat. Espero que sea de gran bendición y te puedas ayudar en tus proyectos. Si quieres aprender a hacer gorras, puedes visitar mi canal. Y aquí arriba te dejaré un link para que aprendas a hacer estos buquet hat. Si llegaste hasta esta parte, regálame un like. Y gracias por ver mis contenidos. Así que sin más, nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.